El interés en desarrollar a otras personas es una habilidad que trata de estimular y ayudar a los demás en su mejora haciendo que se valgan por sí mismas. Conlleva un esfuerzo constante por detectar sus necesidades donde pueden mejorar su formación y desarrollo. Es un indicador de liderazgo estratégico porque demuestra la capacidad para hacer crecer a las personas o equipos dándoles autonomía, empoderamiento y capacidad de resolver los problemas sin necesidad de la asistencia permanente de un líder. La persona que posee un nivel alto en desarrollo de otros identifica el talento de los miembros de su equipo y delega de acuerdo a las características de los mismos de modo que suponga un reto y los estimule para desarrollar nuevas habilidades. Valora y estimula la innovación y el riesgo en los miembros del equipo aunque no estén seguidos de éxitos. Aprovecha el fracaso como oportunidad de aprendizaje y comparte el conocimiento e información. La persona que posee un nivel bajo en desarrollo de otros no comparte la información o el conocimiento ni delega funciones que exigen mayor compromiso y talento en su equipo. Tiene un estilo marcadamente directivo, dictando el qué y cómo hay que realizar las cosas. Le cuesta aceptar innovaciones. No delega o le cuesta hacerlo. No valora el aprendizaje de los demás como medio de crecimiento del equipo. Carece de visión a largo plazo y no crea un ambiente estimulante e innovador. Como decía Benjamin Franklin, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.